Como le comentaba ayer por la tarde en Irapuato, dos agentes ministeriales fueron atacados por unos sujetos fuertemente armados, un hombre y una mujer, ambos agentes del Ministerio Público, estaban realmente en esta zona importante concurrida junto al estadio de Irapuato y fueron atacados de manera intempestiva por un grupo armado que evidentemente provocó una movilización policial a gran escala, que provocó mucho pánico, mucho miedo entre los habitantes de Irapuato por la zona en la que ocurrieron los hechos. Para platicar de este tema está la línea telefónica, mi compañera Edith Domínguez. Edith, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Edith. Cuéntanos, ¿qué fue lo que ocurrió ayer en Irapuato en este hecho que evidentemente prendió las alarmas en esta ciudad? Bueno, el día de ayer, después de las 17 horas, 5 de la tarde, sobre la calle Emilio Carranza, ya casi para salir a la esquina con el bulevar Lázaro Cárdenas, a un costado del estadio Irapuato, es una zona muy concurrida, una de las principales avenidas que tiene el municipio de Irapuato, pues hombres armados, al menos en dos camionetas y en un automóvil, alcanzaron, dieron alcance a dos agentes ministeriales, un hombre y una mujer, que presuntamente pues estaban laburando y estarían haciendo un trabajo de investigación cuando fueron atacados. Al menos en el lugar se encontraron más de 50 casquillos de armas, armas de calibre grueso y corto. Y pues hasta ahorita los dos agentes ministeriales se reportan muy delicados de salud. Recibieron la camioneta, recibió al menos 32 impactos de acuerdo a las fotografías que se alcanzan a percibir ahí del lugar de los hechos. Y bueno, como todos los ataques que se han estado dando en el estado, Javier, pues también huyeron los atacantes. Se hizo un fuerte operativo, llegaron agentes ministeriales, policía militar, policía municipal, fuerzas del estado. Sin embargo, pues hasta este momento no hubo detenidos de este ataque más contra los elementos policiales en el estado, Javier. Sabemos cuál es el estado de salud de los agentes. Se hablaba de que alguno de ellos habría fallecido. ¿Esto no se ha confirmado? Apenas hace unos minutos nos ha confirmado la Procuraduría de Justicia. Es que se reportan delicados de salud. Sabemos que al menos son cuatro impactos de arma de fuego que tienen cada uno de los, de la mujer y el hombre, Javier. Correcto. Pues por lo pronto entonces el operativo no dio ningún resultado. No dio ningún resultado, Javier. Después se supone que estuvieron realizando varias pesquisas y los operativos. Inclusive se estuvo lanzando la alerta hacia los municipios vecinos de Salamanca, Pueblo Nuevo, Abasolo, Filau y otros municipios. Sin embargo, pues no han detenido hasta este momento a nadie. Correcto. ¿Otros hechos, Edith, importantes en Irapuato? No, solamente comentarte que el día, hace unos momentos, este día, el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez, después de todos estos hechos que se han estado suscitando, las ejecuciones en algunos negocios al interior y en las calles de la ciudad que se han estado dando en este municipio, bueno, pues hizo un pronunciamiento fuerte sobre este asunto. Habla que es necesario hacer un llamado al Estado y a la Federación, pues para que atiendan de manera urgente y primordial la situación. Y pues piden que la ciudadanía ya no puede ser rehén de estas normas jurídicas, haciendo alusión de la necesidad de modificar el artículo 19 para que la aportación de arma de fuego sea un delito grave. Pero hay un, entre el mensaje que da el alcalde, habla, exige que Irapuato sea incluido en el marco de las estrategias estatales y federales de seguridad, que se tome en cuenta el trabajo realizado por la Corporación Municipal y los policías, que puedan sumar a la tranquilidad de las familias para que haya una coordinación efectiva en materia de policía en la Federación y el Estado, Javier. Hace unos minutos convocaron a la Rada de Prensa para este asunto, estuvo ahí acompañado de Víctor Sanela Huerta, el vertidor panista por Irapuato, el diputado, perdón, el diputado local Víctor Sanela, y también el diputado federal Sergio Asencio. Y de repente, unos minutos antes, habría llegado, bueno, llegó Lorena Alfaro, diputada local, sin embargo, esta no estuvo en este pronunciamiento, donde, pues, el alcalde le cuestionábamos en qué momento había sido excluido el municipio de Irapuato de esta coordinación, y ya lo que comentaba él, que, bueno, no es que hayan sido excluidos solamente Irapuato, sino que lo que ellos han estado argumentando, pues, es esta coordinación efectiva que se da o que la que buscan. Sin embargo, pues, ya no quiso entrar más a detalle, lo dejó solamente con el pronunciamiento, para que, pues, se han incluido Irapuato en estas estrategias de seguridad, puesto que él comenta que ya Irapuato requiere una estrategia diferente de acuerdo a las situaciones de seguridad que se está viviendo, Javier. Correcto. No, pues, importante, finalmente, los pronunciamientos que se están dando en este contexto de modificación de estrategias, de reestructuras policiales, pero sobre todo de los hechos que no han cesado. Edith, te agradezco muchísimo. Sí, también el Estado, pues, este, no sé si ya tengan ustedes algún pronunciamiento sobre el Estado, ya ven que desde... No, pues, únicamente el comunicado, el comunicado que enviaron ayer. Desde que ya no dejaron hablar a Carlos Amarripa y a Álvar Cabeza, pues, ya prácticamente parece que todo está bien para el Estado, que solamente, pues, es un hecho más, esto pareciera. Pues, ya todo a través de la vocería. Así. Ya lo conoces, Edith. Así es. De hecho, tenemos el audio de lo que comentó el alcalde. No sé si lo quieres escuchar. Lo están preparando, Edith. Yo creo que lo podemos pasar en un momento más. Y, pues, bueno, yo creo que por lo pronto seguiremos informando. Edith, cualquier cosa, estamos en contacto, ¿te parece? Claro que sí, Javier. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Edith Domínguez desde Irapuato con el seguimiento de lo que ocurrió con estos dos agentes ministeriales atacados. Vamos a otra información.